Música Vaca abalgando al llanero Oliendo a sudor de vacas Y al cafecito negro Que bebió en la madrugada Vaca abalgando al llanero Lo acompaña a sudor de vacas Cuando le canta la luna Cuando la luna tiene agua Huele a noce que la brisa Se ponía a ladrar el perro Iba llorando al llanero Aunque lo escuchen cantar Canta el gallo en la mañana Pero nadie averiguado Cuando esté tan triste El gallo cabalga Siempre en llanero Llorando siempre en llanero Llorando siempre en llanero Llorando siempre en llanero Llorando siempre en llanero